La presidenta de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional, Dinora Figuera, exige que el plan desarme arranque en la parroquia 23 de enero de Caracas. Presentó los videos y fotos de colectivos armados en presencia de niños. Dice que estos grupos se identifican con la ideología del presidente Chávez. Las imágenes más crudas se las entregaron a UNICEF. Nosotros, por supuesto, responsabilizamos al gobierno nacional en los términos del presidente de la República por haber sido permisivo en este tipo de acciones que pública y notoriamente se han denunciado persistentemente. Nosotros nos solidarizamos con todos los vecinos del 23 de enero que tienen que vivir esta zozobra.